Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Muchos me han estado preguntando, Luis, ¿por qué no hablas de los Sneak Peaks? ¿Por qué estás tan callado? ¿Qué te pasa? ¿No vas a comentar los Sneak Peaks? No, no iba a comentar los Sneak Peaks hasta que no salieran todos, lo dije. Porque me parecía de verdad que de momento no había nada importante o nada de relevancia. Entonces, bueno, pues dije que iba a esperar un poco a tener varios Sneak Peaks para poder realmente tener contenido. Nosotros no tenemos un iPad de desarrolladores, no podíamos mostrar nada y para mostrar una imagen y nada más, pues prefería esperar. Así que, sin más, ahora que tenemos muchas cosas y además tengo cosas que anunciaros, pues os hago mi resumen de esta actualización. Así que, sin más, empezamos con el primero. El primero, ¿qué fue? El primero son las tropas, ¿vale? Un nuevo nivel de tropas, como es el Baby Dragon, el Dragón y el Mago. Aparte del balanceo de las tropas, las bombas gigantes solo le van a hacer uno y medio a los Montapuercos. En fin, las brujas van a estar un poquito más chetadas. De lo que le bajaron lo van a subir un poquito. No tanto, la clonación va a ser más efectiva o va a durar más a las unidades clonadas. El hechizo de esqueletos va a seguir siendo inservible, pero bueno, le va a lanzar más esqueletos durante más tiempo. ¿Y qué más? Y nuevo nivel para Ballesta, Mortero y Tesla. También le bajan la vida y me parece más importante, le bajan un punto de la vida o un poquito de la vida a los boleros. ¿Esto qué significa? Porque al final realmente, hasta aquí, realmente, pues es lo de siempre. Un nivel más de tropas, un nivel más de defensas, tocamos unas cosillas y no era una actualización al uso, ¿no? Realmente, pues, o lo que pedía la comunidad realmente, ¿no? Porque la comunidad está pidiendo a gritos un nuevo modo de juego, ¿vale? Así que esto, hasta ahí, era lo de siempre. Un nivel más de unas cosas, tal y cual, ¿no? Luego también me sorprendió, lo que sí me sorprendió, y ya lo comenté aquí en algún torneo y más, eran los 25 muros más. Y es que cuando salió el Ayuntamiento Alonce y salió el Águila de Artillería, en la actualización anterior metieron los 25 muros, con lo cual entendía que iba a haber una nueva defensa. Pero bueno, eso no fue hasta ayer. Así que, ¿qué paso siguiente? Pues lo siguiente que hicieron es la nueva manera de entrenar las tropas. Es un poquito lioso, pero bueno, entiendo que es beneficioso para la comunidad más débil, que es la de farming, es decir, la que necesita realmente atacar más rápido y tener ejércitos prediseñados. Y le beneficia muchísimo, ¿vale? A la gente, por ejemplo, de comunidad de guerras, pues también, porque puede tener perfectamente el ejército de guerra, y en cola ya entero el ejército para atacar en multijugador. Para la gente que sube copas, le viene bastante bien. Así que es un cambio bastante interesante. No era de vida o muerte, pero bueno, bastante importante y lo cual agradecemos, por supuesto. Para empezar, voy a decir que me parece una gran actualización y una buena actualización. Que faltan cosas, sí, pero bueno, todo no se puede. Así que me parece que es una buena actualización por parte de Supercell, lo cual les doy la en hora buena. ¿Qué más tenemos? Tenemos una nueva defensa. La torre de bombardero, lógicamente sacada de Clash Royale. Lanza sandías. Ya sabéis que yo le llamo los lanzadores de sandías. Pues ahí está. Lanza sandías desde lo alto. Sandías explosivas y lo que hace es mucho daño de salpicadura. Problema que al final cuando muere se convierte en bomba gigante y plum, explota. Bueno, pues lógicamente Supercell con esto quiere intentar cargarse a los mineros, cargarse a los montapuercos, cargarse las unidades terrestres. De hecho, las brujas, por ejemplo, me crea mucha incertidumbre. De que aunque sean más fuertes o salgan más esqueletos y cosas de estas, pues lógicamente hay una torre donde va a estar tirándole sandías explosivas y que luego va a explotar. Con lo cual me parece que las brujas, por mucho que las suban, realmente no será una tropa bastante importante. Por cierto, he oído por ahí las tonterías de que el Gowip, a lo mejor, vamos a ver. A los pecas no se lo cargaron el doble de daño de los teslas. A los pecas se los cargó hace muchísimo tiempo lo que son las trampas de esqueletos. Me explico. Esos esqueletitos que salen, esas lápidas, esas que hay, las trampas de esqueletos, son los realmente culpables de que el Gowip antiguo se acabara. Porque al final realmente los pecas llegaban al centro de la aldea, les salían los esqueletitos y entre que levantaban la espada y la bajaban, habían muerto. Porque se entretenían mucho. Entonces, ¿va a volver el Gowip? No, no creo que vuelva. Puede ser que el Gowip, alguien intente un Gowip con magos y brujas, puesto que las brujas las hacen más op y los magos también suben un nivel. Pero bueno, yo creo que no. El futuro, para mí, bajo mi punto de vista y además es lo que probaré, está en el aire. O bien con dragones, o bien con baby dragones, o bien con lavas y globos. Lógicamente, por mucho que metan un nivel más de Tesla o unas ballestas mucho más chetadas, creo que el ataque aéreo va a ser el camino y por lo que volvamos a muchísimos jugadores. Los mineros está claro que se van a acabar. Los boleros le bajan la vida y además con esto, creo que también con la nueva defensa, creo que también le queda ya muy poquito, unos días. Y bueno, pues lógicamente habrá que buscar nuevas alternativas y yo creo que van a estar en el aire. Pero bueno, ya habrá algún chiflado o me voy a reír mucho del que intente hacer un galadón. Bueno, pues hasta ahí parecía que todo era normalito y más y seguía sin salir el gran pelotazo o el nuevo modo de juego que realmente los jugadores de Clash of Clans venían solicitando desde hace mucho tiempo. ¿Y qué ha pasado? Pues que hoy, el sneak peek de hoy ya sí es algo más serio, es algo más potente y salen las guerras amistosas. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder pactar guerras y esto empiezan los pelotazos del canal. ¿Qué significa? Pues que si puedes pactar guerras, puedes retar a un enemigo y si puedes retar a un enemigo, puedes hacer torneos de clanes y ahí es donde voy. Ya estoy en disposición de deciros que en el mismo momento que salga la actualización, habrá tres torneos de clanes en el canal. Se buscan clanes, THs 11, por ejemplo, 20 contra 20, 25 contra 25, incluso habrá premios, pero todavía no estoy en disposición de decir cuáles, ¿vale? Pero habrá premios, pero ya podemos decir o ya puedo anunciar que Artificieros Top y Sentencia estarán, por ejemplo, en ese torneo de 8. Si conocéis o vuestro clan quiere participar, pues encantado de abriros con los brazos abiertos. Por ejemplo, yo he invitado a España que estarán debatiendo, que no sé si me contestarán o no me contestarán. En fin, también invitaré a Leyendas, Furia Roja y más, más, más. Quien quiera bien y quien no, pues ahí buscaremos 8 clanes que quieran hacerlo. Pero, ¿sólo para THs 11? No, no sólo para THs 11. También lo voy a hacer para mixtos. Y aquí ya, por ejemplo, pues, ANWAR ya ha confirmado su presencia. Hispanic Hunter ha confirmado su presencia. Sentencia Event ha confirmado su presencia. Y creo que, a ver si se me escapa alguno más, bueno, haya por ahí algunos en conversaciones. Pero bueno, todavía los que están realmente ya confirmados, pues son estos, ¿no? Me encantaría tener a Córdoba Piola, por ejemplo, y más. Que bueno, que luego, si conocéis algún clan o estáis en algún clan que queráis participar, pues me parece perfecto y me parece totalmente bueno que me lo digáis. O bien por mensaje directo o bien por Twitter para que os pueda incluir. Vale, ¿y cuál va a ser el formato? El formato que vamos a buscar serán 5 ayuntamientos 11, 5 ayuntamientos 10 y 10 ayuntamientos 9, ¿vale? Las guerras, las guerras, por ejemplo, serán de una hora. Serán sólo de una hora. La preparación será de una hora y será de una hora la batalla. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en un día jugaremos los 3 torneos que vamos a hacer. TH 8, 8 y medio, que es el tercer torneo de clanes de War, donde por ejemplo AEN Academy o Sentencia GO ya están inscritos. Y bueno, pues buscaremos otros 6. Ahí me los tenéis que decir vosotros, seguro que Cartagena War quiere participar. Seguro que hay por ahí muchísimos clanes que quieren participar, me lo decís. Y lo hacemos. ¿Qué significa esto? Pues que entonces, el primer día, lógicamente, jugaremos, como hay una hora de preparación y una hora de guerra en esas dos horas, intentaremos ver los de TH 8, TH 9, mixtos y TH 11, la hora, la hora, la hora, ¿vale? Ahí estarán 3 horas de guerra, 3 horas de directo. Al día siguiente veremos las semifinales y la final para el último día, ¿vale? Así que durante 3 días, premios para los ganadores, por supuesto. Y bueno, pues nada, esto va a ser muy rápido. Así que por favor, me decís quien quiera participar, me lo dejáis en comentarios, me lo decís por Twitter. Os mandaré la imagen para que podáis retuitearla y más, más, más. Aparte, aquí tenéis mis redes sociales. Bye, Mr. Luis. Bye, Mr. Luis. Bye, Mr. Luis. Y invito a todos los clanes TH 11, TH mixtos, TH 8 que participen. Además, fijaros que bien, oye, todos van a participar en igualdad de condiciones, puesto que no va a haber software de terceros, debido a que la actualización se los va a llevar. Así que sin más, de momento, así que sin más, oye, pues todos en igualdad de condiciones, que es lo que la comunidad quería. Pues ahí lo tenéis. Ahora demostrar realmente quién es bueno, quién no es bueno. No me quiero meter en ningún jardín con esto, así que paro hasta ahí porque eso es otro debate. ¿Qué más? Impresiones. Una buena, una muy buena noticia por parte de Supercell. Sigo preguntándome por qué, si todo esto es tan bueno, suspendieron realmente la ClashCon. Que me privaron de ir a Los Ángeles a la ClashCon. O por qué si tan bueno y tan interesante es esto, por qué se han tomado medidas, o por qué se ha habido este silencio, o no han anticipado más antes, o cosas de estas. No lo sé. ¿Echo de menos algo en la actualización? Sí, echo de menos la solución para la gente o la comunidad de copas, que sigue ahí en su nube sin ningún tipo de solución. Y creo, además, Supercell que están muy cabreados. Deberían intentar solucionar algo, porque se les prometió hace mucho una solución. Y actualización tras actualización no ha habido nada. Y esto es injusto, que realmente si la comunidad de guerra hay un revuelo, saquen algo para la comunidad de guerra. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Un revuelo en las copas altas para que saquen algo o solucionen algo? Así que venga, por favor, Supercell, ponte también a hacer algo para la gente de copas. ¿Y qué más? Oye, enhorabuena a los de farming, que van a salir más rápido los ejércitos. Enhorabuena a la gente que le guste las brujas, que se van a subir bien por esos torneos de clanes. Que vamos a participar y vamos a jugar en ellos, en directos y con premios. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Esto ha sido mi opinión. Cada uno con la suya. Ya sabéis, digo, la opinión. Y nada más, chicos. Hasta aquí todo. Dejadme en comentarios o en redes sociales que os ha parecido. Quien quiera participar en los torneos, por favor, me lo vais diciendo. Pronto, muy pronto. Me lío a ello. Y creo que además ya no hay más sneak peek. He leído en los foros, que a lo mejor me equivoco. Ojo. Pero creo que en los foros dice que ya no hay más sneak peek. De hecho, Anchuska esta, o como se llame, lo ha puesto en un foro que en principio no había más. Y en otros foros se habla de que el lunes es la actualización. Veremos, a ver. Así que sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! 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 ¡Adiósitos!